Muy buenas a todos, hola, soy Solboy4KTV retransmitiendo desde muy lejos, bienvenidos al canal, ¿cómo estáis? O sea, ¿estáis contentos? Tenéis que estar contentos, eh, o sea, tenéis que estar muy contentos porque empezamos con el primer capítulo con un capitulazo de Wolfen, el primer gameplay de esta nueva serie de gameplays aquí en el canal después de habernos pateado todo el mundo de la alfa, ese mundo abierto que luego, bueno, fue cambiando un poquito hasta esa beta, esa beta que hemos estado disfrutando aquí hace nada, y ahora ya sí, tenemos todo lo que se supone que iba a traer bueno, no digo eso porque con todo lo que le rodea a Wolfen a este juego, pues me vais a poner un montón de comentarios sé todo lo que ha sucedido y sé todo lo que ha pasado, pero este primer capítulo es para disfrutar, para ir desgranando, para ir analizando y sobre todo para irnos sorprendiendo y pasándonoslo bien con este primer capítulo que llevo un buen rato esperando a que se descargara. Bueno, al final sí, ha sido a las 6, es cuando ha llegado el aviso yo como estaba mirándolo antes, pues desde las 5 y media lo he estado descargando y un aviso también importante, que es que, bueno, la gente de Steam debido a la avalancha de gente que quiere entrar al multijugador yo esto ya me lo imaginaba, pues están teniendo problemas con la autentificación no os preocupéis, nosotros vamos a hacer otra cosa, nosotros nos vamos, tengo un plan totalmente diferente que es, vamos a pasar de lo que es el modo online de momento, porque es verdad, con tanta gente va a dar muchos problemas y vamos a ir con el modo historia, vamos a ir subiendo nuestro personaje de nivel, vamos a ir viendo todos los nuevos cambios y dentro de un par de días ya, después que llevemos bastante avanzado la historia, nos meteremos con el multijugador ¿Qué os parece? ¿Mola o no mola mi plan? Bueno, pues aquí vamos a ver nuevos cambios por ejemplo, ahora ya podemos elegir entre un personaje masculino y uno femenino yo voy a coger, porque me quiero pillar un mago, que también podría ser una maga, pero me voy a pillar un mago vale, siguiente, cara, esto de la cara, después de que le pongamos una armadura, pues no sé yo pero venga, vale, también me gusta, a lo mejor también porque te ponen ahí la cara sin el casco cuando hablemos con otros en multijugador, vamos a verlo, venga, pues vamos a poner a ver, este, 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 no me termina, este parece demasiado gruñón este parece demasiado bruto vamos a escoger este, vamos a ponerle ojos, 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 pues tirando como a los míos pues algo así parecido, bueno, yo no veo, yo no veo mucha diferencia aquí en el color de ojos pero vale, vamos a dejárselo así, ojo derecho ah, que se lo podemos poner de diferentes maneras venga, pues así yo no los tengo, pero le voy a poner, ah, me encanta, es verdad esto con el alfa, con el personaje femenino que me creé, con esa bruja pues le puse los ojos negros y quedaba chulísimo en esta ocasión se puede poner también negro, sí, verdad, ese es negro y este también es negro, como vamos a hacer un brujo, en principio, pues me parece bien de momento no me han dicho nada de que elijamos la categoría, vamos a ver bueno, tono de piel, pues tirando, ah, del pelo, del pelo, si es que no le he puesto pelo vamos a ponerle un pelo, yo que sé esto parece muy, muy The Witcher, ¿no? o sea, muy a los Geralt venga, vale, pero en rojo o sea, se lo vamos a poner en rojo porque es que le va al mago le va bastante rojo, no, eso ya no es rojo a ver, uno un poquito más apagada, así como el mío pues yo creo que así, que queda bastante realista barba, pues, barba pues a medio hacer, ¿no? a ver pues va a ser que no porque, bueno, lo vamos a hacer un personaje tirando a pues a mago, y yo creo que un mago pues bien afeitado, ¿no? aunque esto le queda muy bien le queda bien o no le queda bien es que no sé si le queda bien una barba de mago también, sin bigote demasiado, menos, poco, no sé o sea, no de momento mi personaje yo creo que va a ir así me gustaría ponerle un tono de piel cenizo albino, casi no sé si podremos bueno, correspondencia de colores siguiente vamos a pasar a lo siguiente y aquí tenemos cuerpo a cuerpo tenemos a distancia y tenemos el mago no sé por qué yo creía que a lo mejor iban a meter algún otro personaje de sorpresa no sé si a lo mejor iba a caer por ahí un nigromante a lo mejor es algo que tienen preparado para más adelante pero no lo sé no os lo puedo decir yo creía que sí pero ya veo que no así que nos vamos a coger por el tema de envenenamiento sobre todo porque lo hemos estado viendo en la beta que con lo de la congelación por muchos anillos de protección que te pongas que yo llevaba vamos los dedos de anillos hasta aquí o sea, iba todo lleno de anillos bueno, es exagerar un poco pero aunque los cogiese de mucho nivel era imposible o sea, es que me terminaban congelando y por eso el mago además que yo creo que de los personajes jugamos con los tres el mago es el bicho con el que más te embebes de poder y ya que estuve jugando la otra noche a Poe que por cierto le subí bastante el nivel nivel 9 ya de mi bruja al final lo cambié el bárbaro por una bruja pero de eso ya os hablaré en otro gameplay en otro capítulo que no se da igual bueno, vamos allá selección de arma mágico mago me gusta el mago me encanta el mago ostras bueno, siguiente siguiente se supone que vamos a poder cambiar la armadura los colores y todo a lo mejor eso es más in-game bueno, ya lo iremos viendo vamos a ponerlo o sea, me encanta como siempre Sol Bowie no sé si me deja ponerle el 4 ahora sí me deja ponerlo genial 4K TV en grande y ahora ya sí tenemos a nuestro personaje vale, pues crear esa es la armadura que tendríamos ahora con lo de la introducción no os voy a decir nada más y así es como empezamos muy casi sin nada bueno, pues vamos allá primer capítulo de Wolfen tenía que haber quitado el cursor o bueno, no sé si os mola más con que se vea el cursor o no yo personalmente creo que en los gameplays queda más bonito el no verlo a lo mejor para el siguiente capítulo sí que lo quito bueno, esto por lo que veo los tiempos de carga antes de las introducciones pues sigue teniendo un poquito igual vamos a ver si esa animación no, ha tardado mucho menos a ver esa animación que cuando luchábamos si la habían cortado o es que realmente así esto es nuevo me callo si no puedes derrotarme ¿cómo planeas derrotar a las fuerzas sobrenaturales que se alimentan y se aprovechan de la humanidad? ¡Hailog! ¿Otra vez? ¿No sientes dolor? Lo siento muy bien igual que siento el vuestro el dolor es nuestro maestro misericordioso esperaba que vosotros tres más que nadie hubierais aprendido bueno, leerlo mejor pero que yo me he pillado un vago mis hermanos ella se llama Val bueno, Valeria nuestra manera nos manda que nos sigamos las órdenes de la senación ¿qué si nos piden de la senación de la senación no? no, no las aranciones han sido realizadas aranciones aranciones gran inquisitor la senación la senación la senación votó por tu campaña enviaron los purificadores a marchar en el hermano de Dorne bueno la operación Dornebane ahora se empieza prepara mi legión la voy a llevar a mí mismo bueno toda esta parte la habían quitado que entramos ya al campo de batalla la animación que os decía yo que parecía que a lo mejor lo habían cortado es en esa en esa pelea que vamos a ver a continuación que es que no quiero adelantar nada operación perdición del amanecer costa de los naufragios territorio de los despellejadores al fin estamos en Wonser no me lo creo jajaja 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 PUREZA DE SACRIFICIO Veis, vosotros comenzamos ya desde aquí Para andar alrededor, bueno, esto después de No volver a apostar contigo ¡Concentraos! Eso sí que lo voy a ir leyendo Que después de haber hecho la alfa y la beta Bueno, pues no vamos a empezar esta serie de gameplays Haciendo, o sea, como tutorial, ¿no? De mover a la derecha, mover a la izquierda Esto ya doy por supuesto más o menos que lo sabéis Me encanta como han cambiado la interfaz Aunque he hecho de menos la vida y el maná Pero nos iremos acostumbrando, digo yo Esto, el inventario sigue más o menos igual Pero el aspecto me gusta, me gusta De momento me gusta bastante Bueno, vamos a hablar con... a ver qué nos dice Quiero esas cornisas despejadas, una cada uno Vamos Hora de brillar Vale, ok FUERZA EN EL SACRIFICIO Esto es, si le dais dos veces Hace el golpe así de aturdir Luego tenéis el golpe normal de la espada Y luego, como en todos, pues el golpe especial Que sería este ¡Toma! ¡Pilla! Luego, pues ahora que están los servidores hasta arriba Que está entrando todo el mundo Y que tenéis que ir a la opción para desactivar el multijugador A no ser que os la desactiven ellos Que creo que es lo que están haciendo para que no haya tanta gente Pero, si estáis en modo online Os va a suceder algo que me sucedía a mí Y no os va a molar nada Un bombardero Vas a arder Eh, no os va a molar nada Porque os va a dar la sensación que cuando golpeáis Eh... No, no, no No recibe el impacto Como que va un poquito bugueado Como que está disfasado Como que no te llega esa sensación, ¿no? De... De esto Ahora mismo va perfecto Y eso es por el online Sobre todo porque si están con los servidores Tal y como están Que están ahora desbordados ¡Despellejadores! Sí, vais a flipar Ah, bueno, es verdad Joder Está guapísimo, me está encantando Tenía yo ganas de golpe Bueno, tanto que me he tirado toda la noche de ayer Jugando a Poe A Path of Exile Que me está gustando también, eh Está bien Está muy bien el juego ¿Qué demonios está pasando? Mais, él está atascada en una cornisa superior Pero tenemos que seguir adelante Perderemos muchos hombres Si el acantilado se derrumba Ahora mismo me preocupa más Que esas malditas almas sean expulsadas de la tierra Cierto, mantengámonos la calma Nos moveremos con uno solo Y lo hacemos mejor Como mejor lo sabemos hacer Vamos Espera, ¿hueles eso? Azufre Un demonio No podemos ocuparnos de eso Tenemos que volver con los purificadores ahora No, no No volváis con los purificadores Siempre hay tiempo para ocuparse de un demonio Sobre todo cuando nos suelta mucho loot Ahí ya no hay excusa Ah, zarpador, despellejador Muere mi pequeño Ah, me ha paralizado Lo veo paralices Bueno, otra cosa también Que me dijiste Que al parecer Esa habilidad la vamos a pillar Que la croqueta Legendaria La podemos Hay una habilidad que hace que se traspasen los enemigos Eso me lo dejó un suscriptor en los comentarios Que tengo unas ganas increíbles de verla Y que va a ser la primera habilidad Que adore y ponga en un altar Y de todos los puntos de la magia ¿Qué demonios ha pasado aquí? Él es uno de los nuestros Un explorador Ey, soldado, ¿estás bien? ¿Dónde está el resto de tu pelotón? ¿Soldado? Ahora hablamos con el soldado Interrogar Explorar ¿Quién está solo? Alone, alone Está en estado de shock Cállate ¿Quién está solo? Explorador No tenemos tiempo para esto ¡Vamos! Move, move Solo, 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 solo No, no, estoy solo No, no estoy solo No está solo Claro que no está solo Vamos, saca el demonio que hay en ti A esta parte Esta parte es a la que me refería Vale Vale, tenemos que protegerla Querida Me vas a deber una grande Elogio tu resistencia mortal Serás un buen anfitrión Ya, eso es lo que tú te crees Es ahora, nunca Val, vamos Sube Ahora ven a mí Ven a mí Renacer Renacer el servicio Ve hacia el durmiente Los purificadores solo sirven a la humanidad Demonio Vale, ahí ya se ha convertido Vamos Ahí No Sacrifice Vamos Toma golpe especial Vale Corre, corre, corre Le hemos metido ahí un par de golpes especiales Le esquivamos la magia Le croqueteamos Y ya llegamos Vale Han cambiado la animación Yo creo, eh No puedes demasiado fuerte Val Te necesito Vete en paz Porque pronto Ya no existirás Sí Poder Toma poder ¿Cómo puedes? Arde Oh, sí Sí No me lo puedo creer No eres humano Pero te inclinarás de todos modos Sí, ya Una mierda Ahora que toma Me bebo de poder Muere O sea Te voy a destruir Qué guapo Qué demonios Nada De devolios nada Vale Vale El salto ese es con la barra espaciadora ¿Ok? Toma Al de golpe especial Joder Ah, bueno Y con el botón derecho también Vale ¿Cómo voy de vida? No, no, no veo yo mi vida Le estoy pegando una curra No Solo eres un humano después de todo Decepcionante Joder Esta pelea no estaba No estaba Güey, debes una explicación Vamos, vamos Wazen Primer capítulo Pues aquí lo tenemos ¿Cómo sabían reservarse ahí el momentazo, eh? Porque ha sido un momentazo ese combate, esa pelea Bueno, pues estos ángeles al parecer a lo largo del juego O sea, nos vamos a poder convertir, bueno, en ángeles o en demonios O en criaturas super tochas Que vamos a fundir muchísimo Children of Heimlock Chicos de Heimlock Esos somos nosotros Nosotros tres Nuestros hermanos huérfanos Que luchamos contra la magia Y yo me he pillado un mago Por cierto Vamos a hacer maratón de Wazen, eh En cuanto termine Yo pongo a subir el primer capítulo Y voy a seguir subiendo de nivel Y voy a seguir subiendo de nivel Viendo las habilidades Personajes Todo Aún no me he muerto Vamos, que me voy a tirar toda la noche dándole caña Y subiendo gameplays Hasta que ya no me quede internet para subirlo Y a ver, eh, 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 qué pasó antes Me siento diferente ¿Cómo es que ahora puedo usar brujería? Nada de esto tiene sentido Nada de esto tiene sentido Que, vale, que luego por ejemplo Como me quedaré hasta tarde y madrugada Porque ya lo he estado preparando todo para esta serie Porque cuando os digo que he estado esperando Wazen con muchísimas ganas De verdad lo he estado esperando con muchas ganas Y voy a poder quedarme hasta bastante tarde y madrugada Que digo yo Que habrá menos, eh, menos afluencia de gente Y los servidores pueden ir mejor Y a ver si podemos sacar ahí un gameplay Y ver un poquito de escenar el multijugador Me lo voy a intentar, eh Aunque no prometo nada Bueno, pulsa Q para usar las pociones Esto es una cosa que espero que hayan cambiado Porque yo he tenido un montón de pociones Pero simplemente me dejó a coger una Y además que se iba regenerando Mientras íbamos matando a los bichos Vamos a verlo Las pociones se rellenan a medida que derrotas a tus enemigos ¿Vale? Pero entonces solo me hace falta una Digo yo No sé Lo de las pociones es algo que se me quedaba ahí un poco Y otra cosa Si yo puedo utilizar un montón de pociones Pues ahí sí que iba a ser inmortal Hasta Bueno, no os lo voy a decir Porque eso está bastante más adelante del juego Y entonces mejor no Para usar una habilidad click derecho Las habilidades requieren voluntad o furia para ser lanzadas Bueno, esto sigue igual Los tipos de habilidades que puedes lanzar Se basan en tu arma Equípala y consultas tus activas pulsando S Esto os lo voy a explicar ahora muchísimo mejor Le damos a la S Ey, ey, ey Esto ha cambiado Esto ha cambiado Parece bastante más complejo Me mola Esta es la ventana de modificador de habilidades activas Todas las habilidades activas que conoces están aquí Donde pueden ser arrastradas a cualquier granula En la barra de herramientas Quiere decir que Bueno, todas las magias principales que vayamos a coger Las ponemos ahí Y cada magia Tiene unas secundarias Por ejemplo Pues esta magia Que es una bola de fuego Además le puedes meter más adelante Cuando le vayas metiendo experiencia Pues el hecho de que debilite a los personajes O por ejemplo Una muy buena Que sirve muy bien para los cuchillos Para todo lo que sean espadas Cadenas Abanicos de golpes Que vayáis a dar un frenesí de golpes a los enemigos Siempre que podáis O bueno Yo como consejo Cada uno que juegue como quiera Pero siempre que podáis Pillar el quitarles vida El robarles vida Eso me parece muy importante Y a eso se refería Las activas son la magia principal Y las pasivas son las, digamos Las cosas especiales Que se van añadiendo a esa magia Que puede ir haciendo más daño Menos daño Etcétera, etcétera Vale, pues podría Propias ¿Cómo que puedo crear propias? Espera, espera Que esto es nuevo También puedes activar las modificadores Bueno, esto ya os lo he explicado Ahí estáis viendo el número Si lo queréis leer Incluso podría ser posible Crear copias de una habilidad Para que cada una pueda ser modificada De manera diferente Ah, vale Vale, ya decía Yo digo Por un momento me ha hecho la cabeza Bueno, pues esto está bastante claro ¿No? Copias una habilidad Y le pones unas características Y otras Y depende de los enemigos Pues puedes usar unas u otras Que también está muy bien Vale, pues ya tenemos Los modificadores de habilidad Los 16 Como han dicho No 16 me ha parecido a ver Bueno, los niveles Nivel vamos a poder llegar Hasta el nivel 80 Creo que era hasta el nivel 80 90 80 80 80 me suena más 80, 90 No lo sé A ver Consumir ascuas Habilidad duplicadas De momento Esta ya la tengo aquí Lo veis que la tengo aquí Bueno, pues de momento No tenemos nada más Habilidad duplicada Que no tengo ninguna duplicada De momento Vale, esto es como Cuando tienes el inventario ¿No? Y en el inventario tienes Pues armas de melee Que a lo mejor también Lo vamos a tener aquí Yo creo que sí Creo que sí Además que ya en la alfa Me parece que también lo teníamos Y que luego por ejemplo Das a un botón Y te aparecen Las armas Las armas por ejemplo Otra configuración Que tú mismo Te has hecho a distancia Bueno, vamos allá Que seguro que estoy deseando Ver el juego Y me estoy enrollando Yo con estas cosas Es que a mí esto me encanta Y sí, me encanta De estos juegos O sea Es una de las partes Bueno, diría que La parte fundamental La que más me gusta Por eso Lo estoy disfrutando Tanto con Poe ahora Vale, bueno Pues ya lo sabemos Era la P, ¿verdad? La P No, la P Era las otras habilidades Esto ya lo veremos Ahora de momento Después de que os he explicado eso Vamos a salir de aquí Pues entonces Era la J o la S A ver Tengo ya un cacao de controles La J La S La S Es la S Bueno, continuamos Vamos allá Estas vainas verdes Tienen oro Vamos, bichitos ¿Veis? Ese es el golpe especial Esa es la magia Esa es la habilidad primaria Que tengo ahora Que me gasta maná Bueno, pues lo tenemos ahí En la barra No sé por qué la han cambiado A mí me gusta más El bote grande Esquises Deben haberme sacado del agua Pero, ¿qué pasa con Val? ¿Se ahogó? Valeria Val Es que él la llama Val Me cae bien Val Bueno, esto sigue Sigue bastante igual Es que el mago funde muchísimo Va Funde que no veas Vale Recolección de voltina Apertura de inventario Hombre Esto yo creo que le hacía falta Que lo explicaran Pero genial Genial, genial Pues sí Sí que hace falta ¿Verdad? Para qué dar las cosas por supuestas Pues para ver el inventario Le pulsáis a la I Y en el inventario Bueno, pues aquí Podéis equipar las cosas Podéis poder engarzar Armas Joyas Armaduras Etcétera Pero eso también lo vamos a ir viendo Vale, ahora mismo había cogido una espada No había cogido una espada No había cogido nada Vale, venga También he estado echando un vistazo Teniendo mucho tiempo Mientras se iba descargando el juego Y he estado mirando los logros Un poquito por encima ¿Vale? Pero he visto unos Que me ha hecho mucha gracia Que era Sobre todo para mí ¿No? Que soy un farmeador nato Que no lo puedo evitar Y me ha hecho gracia Porque te daban logros Por el oro Por conseguir oro Además que hay tres logros Depende de la cantidad El primero no me acuerdo El segundo me parece Que era un millón Si alguien de la república Me viene a transformarme Uh, espero que no Pero Pero claro O sea, darme logros a mí Por coger oro Es regalármelos Gracias Gracias Walzer De verdad que te lo agradezco Ah, por cierto El juego Se me ha olvidado enseñaroslo Ahora al principio Con la emoción De querer ver el juego No me he dado cuenta Todas las opciones Gráficas Lo he puesto A ultra ¿Vale? O sea que estáis viendo El juego a ultra A la máxima resolución Y es que va Va perfecto Advertencia Todos los miembros Del grupo Serán teletransportados Vale Iniciar evento Aquí No me dejo nada Pareces muy real Para ser una pesadilla ¿Qué fue eso? Está poseído por un demonio Sí Esperemos que te equivoques De lo contrario Hablando solo otra vez Hablando del diablo Querido Necesito un momento Hablamos luego Ey, 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 ey Calma Val Despierta de una vez Soy yo Maldita sea Vaya mierda Te golpeaste la cabeza Exactamente ¿Quién esperas que sea? No lo sé ¿Algún maldito demonio? ¿Qué? No Mira No tengo ni idea De lo que está pasando Me estaban partiendo la cara Cuando algo se despertó Desde mi interior Para salvarme Necesito ayuda De acuerdo Pero No soy un maldito demonio Vamos, Val ¿En serio? Pruébalo Eres un grano en el culo Eso no parece algo Que diría un demonio Bueno, es muy del mal De acuerdo Entendido Sí, sí Creo Francamente no lo sé Deberíamos reagruparnos Con la operación Perdición del amardecer ¿No? En tu estado Haciendo magia Y convirtiéndote En una monstruosidad No, no, no Te quemarán vivo Ey, Locke No lo haría Quizás Pero Miles Seguro que sí Y con una sonrisa en la cara Mira Primero vámonos de aquí Y luego ya pensaremos en algo Mira, mira Qué preciosidad Ahí con el barco La luz ahí De la cueva Parece sacar De una escena De los goodies Vamos allá Vamos allá Que es que yo os tengo que enseñar Muchas cosas Que se pone Se pone muy interesante O sea Ahora mismo Estáis viendo muy poco De lo que De lo que es Wolfen Wolfen yo creo que Empieza a brillar Realmente Después de las dos primeras horas De juego Que ahí es realmente Cuando Cuando os va a enganchar Cuando os va a llegar Al Al corazoncillo Ya lo veréis Bueno y esto Es esencia primordial Espera Un shit alado Viene de todas formas Mutaciones Ostras Claro que sí Pues luego voy a comparar Cuando Bueno no sé Hoy Si lo voy a hacer hoy Joder Cómo me quitan De vida Luego voy a comparar En este capítulo Con la primera Con el primer capítulo De la beta Que era lo mismo Pero bueno Con todo recortado Sin Para Para comparar un poco Porque me parece Que los Los monstruos Y todo No sé si es que Ha cambiado un poco El color Me parecen diferentes Me parece mejor No sé si es que Ha cobrado definición O Me gusta Además que a estas alturas Creo que íbamos Sin apenas A ropa No Eso era porque Lleva al bárbaro Vale Mazafuria Por golpe 75 Hombre Pues siendo un mago Me voy a quedar De momento Con la vara ¿Por qué no puedo llevar Dos con este ¿Verdad? No No se pueden llevar Esto Que lo sepáis Que podéis Hacer combinados De armas Sobre todo Sobre todo Yo creo que es muy útil Para Para el bárbaro Ya veremos Si con Con el mago También Este lugar Apesta a muerte Esta gente Está siendo destrozada No lo entiendo Los Svir No son normalmente Tan atrevidos No sin una buena razón Ese demonio De alma Primero Ahora Esto Algo anda mal Por aquí Algo muy malo No deberíamos estar Muy lejos De la ciudad Estado Stonefar Por lo menos Debería ser Un lugar seguro Morir Mis pequeños Bichejos Que esto Digo yo Que será La esencia Primordial Ah no La experiencia Sigue siendo Esto de aquí abajo Y esto Que tenemos aquí Autocarga Autocarga Y si le doy aquí Bueno Veremos también A ver Que es eso ¡Wow! ¿Pero qué dices? Ha dejado todo esto De corazones Pero esto No lo he visto nunca 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 he visto Tantos corazones juntos Y eso me gusta Aquí tenemos un cartel Vamos a leerlo A ver si ha cambiado Déjame leerlo La brujería está prohibida En Stonefall Cualquiera que sea sorprendido Uniéndose a sectas malvadas Será ahorcado No No ha cambiado para nada Siguen ahorcando A todos los brujos A todos los que utilizan La magia Y yo Era de De ellos Debemos retroceder Estamos demasiado expuestos Si lo hacemos Los tibideles Se le han masacrado Mejor ellos Que nosotros Claro que sí Ahí Dando ejemplo Dejadnos entrar Te lo suplicamos Misericordia Asesinos Asesinos Por aquí No me dejan entrar Es verdad Que luego se podría ir Por ahí Joder Me encantaría Que al final El mapa Ahora Después de Que sí que tengan Esas zonas Para poderla recorrer De mundo abierto Y esto Oye Es posible Es posible Es posible Que pueda ser De momento No lo descarto Conozco esa cara Tienes un plan Bien Vamos a escucharlo Necesitamos respuestas Y no creo que Miles Te consiga nada Más que una cuerda Alrededor de tu cuello Este es mi plan Espérame en Stonefar Es fácil ¿Verdad? Mientras tanto Me reúno con nuestras fuerzas Intento hablar con Edric Sobre la situación Para ver como podemos Convencer a nuestra gente De que no eres Un maldito demonio De acuerdo Preferiría que no me ejecutaran ¿Dónde nos encontramos? De camino aquí Oí hablar De camino aquí Oí hablar de una posada En Stonefar La chica sonríe del mar Te veré allí Pasa desapercibida hasta entonces La chica sonriente del mar Así se llama la taberna ¿Por qué aparece mi silueta Cada vez que hablamos En negro? No lo sé Si he escogido mi personaje Le he puesto cara ¿Por qué no me dejas entrar? Por la misma vez La ciudad está llena de refugiados No dejamos entrar a nadie Pero yo no soy nadie Yo soy un mago Mira Realmente necesito Que me dejes entrar Déjame pasar Así no es como funcionan las cosas Amigo Solo se permite Al paso a los reclutas Orden del mismísimo Príncipe Mercader De Damascus Así que quieres guerreros Lucharé Ahora hazte a un lado ¿Hablas en serio amigo? Bueno Está bien Entonces Ve a las tierras del cultivo Al otro lado de la ciudad Alguien más Que quiere pelear por Stonefar ¿No? Eso pensaba Que sí que quiero O sea Sí que quiero Bueno pues aquí Empezáis a ver un poquito más De Wolfen Que es el árbol de habilidades Tan tocho que tiene Al matar a los monstruos De Wolfen Ha aumentado tu poder Y has ganado un nivel Pulsa C Para abrir tu hoja de personaje Asignando puntos A los cuatro diferentes atributos Cada atributo Afecta a diferentes aspectos De tu personaje Pulsa P Para abrir tu árbol De habilidades pasivas Y asignar Puntos De habilidad Vale Pues primero le damos A C Y en C Tenemos pues los rasgos Más Principales De nuestro Protagonista Como pueden ser La ferocidad Constitución Agilidad Y sabiduría Ahora tenemos Diez puntos De los cuales Voy a meterle Pues por ejemplo Es un guerrero Ah no que este es un Bárbaro O sea perdón Este es un mago Que estoy yo Todavía con el guerrero Le vamos a meter Al ser un mago Le vamos a meter Pues por ejemplo Pues esto de Sabiduría Esto Se lo vamos a meter De agilidad Tampoco podemos ir Con poca Constitución Vale La sabiduría Yo creo que cada vez Que aumentamos La sabiduría Nos baja en ferocidad Lo cual tiene bastante sentido Así que le vamos a meter Otro ahí Y otro por ejemplo En escudo de fuerza Lanzamiento de hechizos En agilidad Yo creo que De momento Va bastante Va bastante Bien Bueno pues ya Después de haber tenido Esto Bueno aquí nos está diciendo Que luego Si queremos cambiarlo Nos va a costar oro A mayores puntos Que tengáis que quitar Pues más oro Os va a costar ¿Veis? Por ejemplo Ahora reiniciar Atributos por mil Creo que esto ha subido De precio Y esto Esto lo habéis puesto Más caro Bueno a ver Vamos a ver Vamos a ver también Si han quitado Un poquito O sea si han Nerfeado un poquito Lo del nivel De experiencia Que al ser una beta Pues bueno Llegabas al nivel 20 Muy rápido O sea te hacías el primer capítulo Muy rápido A ver si ahora cuesta más Y bueno vamos a ver También las habilidades Vamos a ver Si también El esquivar Tanto Lo han restado Y bueno Más cosillas A ver Vamos a poner Ahora le damos A la P Y nos vamos aquí A lo principal A ver Como tenemos un mago Estas serían Las habilidades Del guerrero Que podéis coger Cualquier cosa ¿No? Otra cosa Es que os vaya bien Con el personaje Que hayáis pillado Yo por ejemplo Con la alfa Creo un personaje De los varios pinto Pero en esta ocasión Y después de todo Lo que he aprendido Pues vamos a Vamos a empezar Por ejemplo Tenemos Estas Digamos Empezamos A abrir el abanico Y tendríamos Por un lado 10% de escudo de fuerza A la puntuación De la resistencia De donencia de estado Y por otro lado Concentración aumentada Digamos que Esta línea De la derecha Sería Hacernos más poderosos En ataque Pero ir dejando Bueno Depende de como Lo queréis hacer Por ejemplo Le podéis dar A esta de fuerza Y irlo aumentando Poco a poco Porque esta otra línea Pues es más la energía La cantidad de maná La velocidad En la que se recupera O sea Te hace como La resistencia La magia Te hace más poderoso Pero de otra manera Como por ejemplo La vitalidad Imaginaroslo así Si te están atacando Y tienes mucha fuerza Eres muy poderoso Pues te estás matando A todo el mundo Pero en el momento Te quedas sin energía Y eres tan débil Porque has gastado tantos puntos En ser tan poderoso Que en ese momento Si te rodean Y creedme Que os van a rodear Y porque os hacen emboscadas Muy a menudo Pues en ese momento Que a lo mejor Os habéis quedado Y pillados Os van a golpear Y si habéis sido Muy débiles Y no habéis compensado Estas habilidades Vais a morir Esto yo creo Que hace muy grande A Welfin Y lo hace sobre todo Muy entretenido Y que te atrapa Así que yo de momento Voy a ir al ataque O sea Voy a ir a Hacerme poderoso A hacer daño A que mis hechizos Les fulminen Vamos allá Y ahora aquí ya Vamos a la ciudad Llegamos a la ciudad Yo lo voy a dejar En este capítulo En el Bueno Stonefall Joya del mar Veamos que tienes para mi Que yo este capítulo Lo voy a dejar Justo no sé si tardaremos Más o menos No me importa hoy El tiempo de gameplay Lo que tarde en subir También Exactamente igual Porque quiero llegar Al sitio Donde luego yo ya me quedo Terminamos este capítulo Veis las cosas así Más importantes Del primer capítulo De Welfin Os contaré algunas otras Y luego ya me marcharé Y ahí es donde Luego yo me voy a quedar Dándole caña Y subiendo de nivel Al personaje Para el siguiente capítulo Sangre nueva Ve a la tienda De Moabi Él te preparará Cortesía de Stonefall Pues muchas gracias No quiero morir No soy un héroe ¿Me oyes? ¿Qué ha dicho el otro? ¿Qué le ha respondido? Oh, eso te ha arrojado No, por favor No me envíes de vuelta ahí Es una maldita masacre No lo has visto No lo sabes Muere como un héroe Muere como un cobarde Decídete Necesitamos guerreros Contra los es No llorones Uy, como me gusta Pero los muertos Los muertos Se levantan con el terremoto Todos los hemos visto Los esbir No son el problema ¿Por qué no nos crees? ¿Por qué eres un cobarde Y no quieres luchar Y yo soy un cabezota? ¿Eres tan descarado Con tus mentiras repugnantes? Si quieres Es un cabezota Cabezota Soldado cabezota Cabezón A ver, ¿no? Ah, no puedo leer los mensajes Vale Oh, lo he echado yo de menos Tendré que luchar por Stonefall Si quiero seguir Dentro de No me ha dado tiempo a leerlo Oh, lo he echado yo de menos ¿Qué? ¿A que no me dejáis pasar por aquí? ¿No me dejáis pasar? ¿No me dejáis pasar? ¿Me dejáis pasar? Aquí ya no Ah, vale Y... De momento no los dejan pasar Ok Bueno, pues Vamos a ver Habla como a él Mercader es este de aquí A ver Si ¿Qué premio me das? Vale Pues bueno Esto sigue igual Daño total 7 de 10 Me la quedo Está claro Me quedo el bastón Vamos a poner el bastón Vamos a cambiarlo Porque es bastante más poderoso Y las cosas Bueno, pues que no voy queriendo Pues vamos a ir liberando el inventario Uy Ey Eso es nuevo ¿Vale? Y se lo vendemos Con el botón derecho Eh, derecho sí Vendemos Y aquí tenéis Bueno, aquí tenéis armas No sé yo si para el primer capítulo Entrar ya en lo de las armas Bueno, muy rápido Y muy fácil ¿Vale? O sea, los arcos y todo Es para Tanto como pistolas Pues son más De momento Tirando a A los personajes Pues eso Al arquero Luego Estas de aquí Que veis Que son como Amuletos Bastones Bastones de aprendiz Cosas así Para el mago Y bueno Pues mazo Estrella de alba Claymore Para el guerrero Una cosa que a mí me ha pasado bastante Que es muchas veces Yo me ponía la indumentaria El hechicero Llevando al bárbaro Porque Esa indumentaria Mola mucho O sea, mola mucho Y tiene bastante Poder Y sobre todo De defensa Y cosas así Pero tener Cuidado Sobre todo En los puntos Y dependiendo De qué Personaje Llevéis Pues a lo mejor Si tenéis Una túnica De mago Que es buenísima Si tenéis Una armadura De guerrero Que es menos Poderosa Pero a vosotros Os va a venir mejor Porque os va a subir La fuerza A lo mejor Por ejemplo Que es lo que necesitáis Esas cosas Mirarlas En las estadísticas Porque Va a ser Muy importante A la hora De enfrentaros A enemigos Que al principio Bueno Os puede parecer Que el juego No entraña Mucha dificultad Ya veréis Más adelante Luego también Con los otros modos Que tenemos ahí Veréis Veréis Bueno A ver Que tenemos Que habla Con Demetra El archivista Demetra Es Digamos A la que le vamos A vender las magias Por ejemplo A mi me dan Una magia De imaginaros Por ejemplo De un mago Del arquero Que lanza las flechas Desde arriba A una zona Un poder De ratio De zona Pues yo Con ese poder Como normalmente No voy a llevar arcos Y me hace falta un arco Para utilizarla Pues entonces Llego y se la vendo Ella me va a vender O sea Ella a cambio Me va a dar Mana Le damos aquí Ok Para que lo veáis Veis Por ejemplo Esto sería Del Alas de Izmir Del bárbaro No lo voy a pillar Este sería Mido del guerrero Y este Corre en la dirección Apuesta al cursor Si suelta un proyectil El cual activa La habilidad que ralentiza Que ataque Solo se puede usar Con dagas Arcos y pistolas Pues hombre El mago Con una daga No lo veo Con arco menos Y con pistola Ya ni te cuento Lo mismo me equivoco Más adelante No creo Pero bueno Así que cogería El del hechizo Pero si esto Os lo vais a encontrar Por el mapa Me lo encuentro Por el mapa Como no tengo Nada que hacer con él Lo meto en el inventario Me espero Y le digo Demetra Cámbiame esto Que yo no lo quiero Para nada Dame mana Y entonces Cuando me voy A hablar con Demetra Vale ¿Veis? Pues entonces Le digo Demetra Como me has vendido Eso del mana Mana fresco Para el que me gusta Además que cuesta mucho Para el mana Y subir estas habilidades Se suben Primero por experiencia Y después por el mana Pues yo llego Y ahora mismo Si tuviese aquí Mucho mana Podría subir La bola de fuego Hasta el siguiente nivel Y sería Pues un mago Más poderoso Ahora mismo De momento Pues no podemos Hacer nada de eso Tenemos esta habilidad La vamos a subir Para utilizarla Le tenéis que dar Creo que el botón derecho ¿Verdad? Vale Y así es como se aprende Vale Ahora ya Que la tengo aprendida Pues Ah bueno Me la he equipado Automáticamente Pero Si no No Que no la ve Que siempre me equivoco A ver ¿Cuál era? A ver Es que tengo Anoche todo el día Con Poe Ahora este también Y otros juegos Que tengo Tengo un poquito cacao Pero Con el maratón Que vamos a hacer hoy De World Zen No os preocupéis Que ya no me va a volver a pasar Bueno Veis ahora por ejemplo Si yo tuviese Todas las habilidades Estas casillas de abajo No la que está bloqueada Que esa tiene un candadito Que de momento No le podemos poner nada ahí Pero estas otras tres Que os lo puedo enseñar Con el cursor Vale Creo que para el siguiente Que empleo Voy a dejar el cursor puesto Pues Puedo Si yo las tengo a tope Y de repente He aprendido otra magia No os la van a poner Entonces os venís aquí Y quitáis una Y ponéis la otra O sea que lo tenéis que hacer Manualmente Vale Estas son las principales Que lo tenemos ahí Perfecto Pues ahora en el 1 Me gustaría poder cambiarlo Como en Pobia A Q, W, E No sé si se puede Bueno ya lo miraré yo Vale Luego me quedo yo Y le echo un vistazo Vale Pues ya tenemos Lo de las magias Lo de la joyería Ya lo iremos viendo Engarzar joyas Comprar joyas No tiene mucha complicación Y sobre todo Que quiero Llegar al sitio Donde luego yo ya tengo Que quedarme Para ir subiendo El nivel del personaje Esto también es nuevo Yo antes por aquí Tampoco podía ir Y esto es nuevo Hay muchos sitios Que recorrer Nuevos en Welfen Vamos allá Continuamos la historia Prestad atención Vosotros sois los únicos Que estéis entre los verdes Y vuestras familias Así que dejad de lloriquear Y prepararos para la acción Haced que cada golpe Cuente Oh pero pero Ni siquiera estamos entrenados ¿Cómo se supone Que vamos a matarlos? Hay que usar El borde afilado Civiles Con lo que corta La espalda Joder Son muy nerd Otro nuevo recluta Te ves diferente A los demás Ya sé ¿No te vas a mear A los pantalones? ¿Cómo es eso posible? Las armaduras De los personajes Me encantan Ya he estado En campos de batalla Antes Un soldado Mi día de suerte Necesito a alguien Para una misión ¿Crees que tienes Lo que hace falta? Te escucho Los Smyrgen Ha atravesado Dos de las tres defensas Que construimos Para detenerlos Nuestra última Torreta radiante En funcionamiento En este lado De Stormfall Está en la barricada De Sandor Al norte de aquí Ve hacia ella Y avisa Que vendrán refuerzos La torreta radiante Pero sus órdenes Son mantener su posición A cualquier coste Hasta que lleguen Si su línea se rompe Las tierras de cultivo Serán arrasadas Que la tormenta te acompañe No mires atrás Púlsate para usar Bueno Esto es algo Que Bueno Que en Poe Por ejemplo Ya no voy a hablar Más de Poe A no ser que este Es un gameplay del juego Que tienes que pagar Tienes que gastar Pergaminos Y aquí en cambio Con la tecla T Podemos hacer el portal Desde donde queramos Y vamos al sitio Vendemos las armas Dejamos las magias Y podemos seguir Farmeando Y subiendo De nivel Lo único Si salís del juego Aunque hayáis hecho un portal No os emocionéis Porque cuando volváis Lo primero Todos los enemigos Van a volver a estar Y vais a tener que empezar Esa zona Que tenéis que hacer Esa falla Desde el principio Vale Ey Ey Oye Ben ¿Crees que esos rumores De muertos caminantes Y apariciones horribles Permaneced alerta Mantened la posición Estos guardias Están asustados Como nosotros No veremos el amanecer Mañana Esas escaleras verdes También Eso no me suena Bueno pues esto Ey Oye Vuelve aquí Vas a hacer que te maten Cobarde Valdito cobarde Que estas armaduras Yo he avanzado mucho Y a mi Me parecen guapísimas Me encantaría que me dieran una De verdad Y las hachas y todo Que están genial Por aquí había Para coger armas Y Me la habéis quitado Bueno pues vamos aquí Esa debe ser la barricada Esta es la barricada Y aquí tenemos Bueno pues los portales En los que te vas teletransportando Por el mundo Ok Vamos a hablar con el personaje Por favor No me digas que tú eres el refuerzo Quizás Tengo un mensaje para Sandor Está dentro organizando el ¡Verdes! ¡Los verdes están llegando! Voy a entrar ¿Qué? Espera Yo no autorizo ¿Quieres refuerzo? Soy todo lo que vas a conseguir Ahora vamos Let's go Iniciar en todo Vamos allá ¡Vamos! Vamos a ganarnos nuestro sustento No es hora de mostrarle a esos verdes El color de la tormenta Caliéntate Caliéntala Quiero oírla cantar Ahora Pelotón 2 Pelotón 3 En posición Aquí vienen De la tormenta se refiere a ese material azul Preparar Apuntar Disparar ¡Fuego! Vamos ahí Mata verdes Mata verdes Madre mía No es suficiente No es suficiente Desatará la tormenta Ahora Esto también es nuevo ¡Wow! Habéis aumentado Hay muchos verdes Sandor Al infierno con eso ¡Fuego a discreción! Dadle con todo lo que tengáis Manteneos unidos ¡Por Storfall! ¡Sangre! Sudor y fuego Y para eso Estoy aquí Para ofrecer Mucho fuego Por el norte Matadlos Mandadlos de vuelta al subsuelo ¡Vamos! ¡Wow! Morir Y eso que de momento Me estoy reservando La potente Esta es la principal La que no me gasta La que es más No simplemente no me gasta Sino que me Debería estar aumentando el maná Pelotón 1 Por el sur Pelotón 2 Al oeste Mostráteles el poder de la tormenta ¡Sobreviviremos a esto! ¡Eh! No lo puedo pillar ¡Toma! Vamos Estos barriles son explosivos Los podemos utilizar ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Lo han detonado Me lo quería reservar Pero Se ve que no Se ve que es muy difícil ¡Vamos! Yo me encargo de este sector ¿Veis? En este área Que se ve ahí el círculo Pues no paran de salir De las cenizas De la tierra ¡Muere! ¡Necesito un poco de poder! Necesito más poder ¡Vale! ¡Scupid de cubriros! ¡Mantened firmes! ¡No dejéis que llegue el cañón! ¡Oh! Estos Escupe en veneno A no ser que los mate antes ¡Ah! ¡Me envenenó! ¡Me envenenó! ¡Vámonos! ¡Vámonos por este lado! ¡Le vamos a rodear! ¡Ya le tenemos! ¡Toma bichito! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Le he matado? ¡Le he matado! Creo que le he matado ¡Vienen más! ¡Vienen más enemigos! ¡Ah! ¡Te vienen los puntos rojos En el mapa! ¡Eso también es nuevo! Lo de las escaleras verdes Y todo ¡Wa! ¡Vamos ahí! ¡Dragón! ¡Que vas a flipar! ¡Wa! ¡Vamos allá! A ver si le han cambiado Un poco el patrón O sigue siendo un poco igual A ver Vas a lanzarte por mí Y Ahí está ¡Que te tengo controlado! ¡Ya! ¡Ya! Sí Todo va ¡Wa! No me importa Sufrir un poco de daño De los otros Mientras le echo bastante a él ¿Qué es eso del escudo? Eso es nuevo ¿Qué pasa con lo del escudo? ¿Qué es eso? ¿Tenía un escudo de protección o qué? ¡Ah! No No quería coger esa poción De momento ¡Wa! Vamos a dejarnos Ese ataque Sobre todo tiene un ataque Que te da con la cola Que te aturde ¡Ey! ¡Toma! ¡No! ¡Me gusta! ¡Que me envenenen! No sé Es porque no lo entiendes También por ejemplo Me estoy dando cuenta Que ahora Como que te avisan un poco Parece como si hubiese Una estela Un poquito antes De que lanzara el ataque Antes no lo había Ya está ¡Toma! ¡Muerto! ¡Lo tengo! ¡Muere! ¡Maldito dragón! Soy el mago Que caza dragones ¡Wow! O sea Que deloteo O sea Antes no caía tanto Sí Ha caído muchísimo O sea Ha caído muchísimo Vamos a ver el inventario En un momento Vale 9 de 6 de 9 7 de 10 O sea Otra cosa que también Me encanta de esto Que te pongan ahí las cosas Para poder comparar Y rápidamente llegar De un golpe de De un vistazo Decir Ah Pues me interesa No me interesa Me lo cambio No me lo cambio Vale Lo descarto No descarto Descarto Con el botón derecho Se equipa automáticamente Si estáis en el vendedor A mí me ha pasado alguna vez Con algún artículo Bastante guapo Y lo vendéis Tened cuidado con eso Que duele Duele De verdad Duele Me tocó Me pasó con una legendaria Que me dieron ganas Un poquito hasta de llorar Pero bueno Cosas que pasan ¿Qué diablo eres Soldado? Soy un mensajero ¿Y qué mensajero? ¿Cuál es tu mensaje entonces? Que los refuerzos Vienen pronto Impecable Sincronización Tómate tu tiempo Mientras nos emborrachamos No aguantamos mucho más Si no llegan pronto Hay más Tus órdenes son Permanecer en Un tu lugar A cualquier precio Hasta que lleguen ¿Hablas en serio? ¿Mis hombres? La moral de mis hombres Parte de un hilo Sus amigos están muertos Están hambrientos Heridos Tenemos un cañón Que apenas funciona Y no nos quedan Poco o ninguna flecha ¿Qué debo hacer? Estos buzones Nos están sentenciando A muerte sin razón alguna No resistiremos El próximo maldito asalto No tendrás que hacerlo Oh sí ¿Y por qué? Llevaré la lucha Hacia ellos No seas ridículo Mírame ¡Dios! Subida de nivel O sea Cómo se han bebido Ahí de poder El bicho Cómo me gusta el mago O sea Mírame cómo subo de nivel Qué chulo el tío ¿Eh? Toma Mírame cómo subo de nivel ¿Qué pasa? Que subo de nivel Yo aquí Que soy mago Vale Bueno Pues sí Tenemos Tenemos puntos restantes De momento Concentración aumentada Más 12% de daño Hechizos 12% de daño Por dolencia 10% de reducción De tiempo de carga Para todas las habilidades Vamos a ir A este Que es un poquito más neutro Estaría entre la fuerza Y la resistencia Vale Confirmar El siguiente a lo mejor Le pongo este Vale Pues lo hemos confirmado Y le ponemos también A ver Sabiduría Le vamos a meter por ejemplo 4 puntos a sabiduría 3 agilidad Y 3 a constitución La constitución ahora De momento La vamos a ir aumentando Bastante Luego ya cuando La tengamos A un nivel En el que Nos sintamos Un poquito más cómodos Ya iremos Metiéndole menos puntos Y metiéndole más Agilidad Y sabiduría Vamos allá Vuelve aquí tonto Tienes un gigante ardiendo Que los guía Te quemará vivo No voy a dejar Que tus hombres mueran Sandor Eso me encanta O sea Cada vez que lo escucho Y lo he escuchado Muchas veces Me recuerda A los dibujos De Mazinga Z Sandor No te preocupes Sandor Bueno pues Aquí Ya estamos En el En el momento Del final Del primer capítulo Del gameplay Os he enseñado Un poquito Pues las cosas Más importantes Que tenéis que saber De World Zenn Hemos visto la historia Hemos visto Las animaciones Ya sí Y bueno Yo me voy a quedar Ya ahora sí Porque ahora Tenemos que ir Recorriendo la La falla Os lo voy a enseñar Un poco Mientras vamos Matando enemigos Y vamos subiendo De nivel Esto es un poco De exploración Antes de que lleguemos A la otra catacumba Ey Espera Que estoy un poco Flojo de energía Otra cosa Que estoy viendo Que ahora no te recuperas De la energía Según va pasando el tiempo Creo que eso A lo mejor Por algún anillo O algo de eso Y bueno Os enseño ahora también Un poquito Antes de irme Las fallas Y todo Para que veáis Que bueno El juego Ey Ratas nuevas Enemigos nuevos Me encanta O sea Me encanta Que el juego Pues que aparte de ser O sea Ir muy continuado Que ha perdido Esa libertad Un gigante ardiendo Eso explica muchas cosas Tengo que encontrar A esa bestia Y detenerla Pues que Tenemos zonas En las que sí que Podemos ir explorando Un poco Ojalá Más adelante Con siguientes actualizaciones Mientras van ampliando el juego Que eso es algo Que me ha encantado Que han dicho Que The World Z Vamos a tener Para mucho tiempo Que van a estar Añadiendo Contenido O sea A mi me encantaría Que le metiera Un Nicromante O sea Si meten un Nicromante Empezamos de nuevo Hacemos una nueva serie De gameplays Simplemente Con el Nicromante Y bueno Lo que os estaba comentando Que ahora En este mapa Pues voy a ir cogiendo Un poco De armamento Experiencia Con el mago A ver si encuentro Alguna otra magia Para que cuando lleguemos Al sitio Que es Encuentra la entrada A la red De cuevas De SWIR Que yo sé Donde está Si estáis por aquí Y no lo sabéis Podéis ver La beta El primer capítulo De la beta No Llegué en el segundo Para que sepáis Donde está Os puede servir Un poquito de referencia Pero de todas formas Os lo voy a poner difícil Porque ya os digo Que yo me voy a quedar Haciendo un maratón De World Z Y no sé Vamos a ver En el siguiente capítulo Si habéis avanzado Tanto como yo Nos vemos Soy SolBogoy4KTV Retransmitiendo Desde muy lejos Llegué en el segundo capítulo Todos будут Llegué en el segundo capítulo Tú seas